¡Que se escuche más fuerte el aplauso para recibir a la comparsa La Curva en su presentación en la primera ofrenda! Agradecemos la presencia de los cuerpos de seguridad como protección civil central de emergencia para la realización de este evento que están aquí en esta plaza general de Siderio Pavón para cualquier emergencia que se llegase a sus ciudades. Esperemos terminar con un saldo blanco. Ahora sí. Los matrachines de La Curva Música Desde La Curva venimos bailando, desde La Curva venimos bailando, a las conversas venimos jodando, a las conversas venimos jodando. Música Desde La Curva venimos bailando, desde La Curva venimos jodando, a los de Cabildo venimos jodando, a los de Cabildo venimos jodando. Música Desde La Curva venimos jodando, desde La Curva venimos jodando, a mi bella gente venimos jodando, a mi bella gente venimos jodando. Música 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 Desde La Curva venimos jodando, desde La Curva venimos jodando, a los de Cabildo venimos jodando, a los de Cabildo venimos jodando. Música 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 Corrense chavos, corrense, guarden tomar su distancia. Música El Caballito La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera ¿Me le puede subir un poquito al violín aquí en el monitoreo? Es que no lo escuchamos, por favor. ¡El San Martín! 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 se lo digo porque sigue, hoy la trova nunca estumba, ya con esta se despide la comparsa de la curva, el tapado. ¡Gracias! 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 Los de la curva ya se van y hasta el mundo volverán, los de la curva ya se van y el día primero volverán, ellos bailando y nosotros tocando y los martitos se van descansando. ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte el aplauso para despedir a la comparsa de la curva, curva, que se escuche ese aplauso para esta comparsa. Por ahí sigue la gente obstruyendo las salidas de las comparsas, favor de desbloquear la entrada y la salida para que tengan acceso y salida la comparsa. En la plaza principal del centro hay algunas instituciones haciendo venta de algunos productos para comer y tomar, así como es la escuela Quirazco, también de la escuela de la Diumna, del grupo de tercero C, están haciendo algunas ventas, si gustan pasar a comprar ahí algunos snacks que están vendiendo. Y bueno, mientras se preparan aquí los músicos, la siguiente comparsa es la colonia Chimalpopoca. Vamos a recibir a la comparsa de la colonia Chimalpopoca. micrófono por favor ahí, asistente, la autoridad está de aquel lado, allá está la autoridad. A ver por ahí, apoyando ahí al pueblo, ¿quién lo va a tocar? ¿Los dos? Haciendo el llamado a su comparsa en esta noche de la primera ofrenda al Pánuco 2023. Las pulguitas. Las pulguitas son las mejores porque les pican a los ganadores. ¡Ay, que les pican, ay, que las matan! ¡China del alma las vuelve sin gratis! ¡Y después de llamar! ¡Suscríbete! ¡Señorеждad! ¡Es vinculapar! ¡Es la pani! ¡Gu星, al di听lo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El San Martín El San Martín Los Enanos El San Martín Los Enanos El San Martín Los Enanos El San Martín